Con la finalidad de lograr un aumento salarial, empleados de la Alcaldía de Usulután, organizados en la Asociación de Trabajadores Municipales, paralizaron labores por tiempo indefinidos. Aquí los detalles. Y el Consejo no puede ser retroactivo en estar diciendo ahorita, este tiempo, ¿verdad?, que no hay dinero, porque el dinero lo han conseguido a través de un préstamo, ¿verdad? Como yo les planteaba, y ese problema lo van a resolver ustedes. Correcto. No se lo parece que no puede ser. Amulen lo mejor a ustedes, comisionados, en que se sienten a negociar. Esto es parte del panorama que se vivió desde tempranas horas en la Alcaldía de Usulután. Empleados agrupados en la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales decidieron suspender labores. El motivo, según ellos, fue el no cumplimiento de un aumento salarial que se les había prometido para este año. La Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, ASTRAN, seccional Usulután, ha tomado decisiones de montar una suspensión de labores. ¿Qué implica esto? Es paralizar la mayor parte de atención a la población, ¿verdad?, y pedirle disculpas al pueblo usuluteco en sí por no brindarles el servicio, ya que estamos claros de que el señor alcalde y su consejo, vea, pluralista, no quieren resolver los problemas de los trabajadores. El incremento de salario comprende de 120 dólares en tres etapas, 40 dólares cada año, 2016, 2017 y 2018, ¿verdad? La sorpresa es que cuando los trabajadores vienen a ejercer su trabajo y en enero encontramos una revocatoria de este acuerdo que ha firmado el mismo alcalde. Por su parte, el Edil Miguel Ángel Piedra manifestó que sí existe un compromiso, pero que por el momento la comuna no dispone de fondos económicos para solventar el problema. El compromiso existe, pero lastimosamente ellos quieren que el aumento se les dé de un día para otro, y eso es mentira, si nosotros muchas veces a final de mes no tenemos ni para pagar sueldos, ¿cómo vamos a tener para dar un aumento? Entonces, como repito, el compromiso existe, ahí lo que esperamos es que nos den un poquitito de tiempo para mejorar lo que son las entradas a la municipalidad, que es algo que ya estamos haciendo. Con el fin de resolver la situación y llegar a un acuerdo, el alcalde se reunió con miembros de ASTRAN. Al encuentro no fue posible el acceso a los medios de comunicación, pero luego de unos minutos, la solución planteada a los trabajadores no era la esperada. No hay ninguna esperanza para los trabajadores, porque él dice que de aquí entre unos tres meses va a haber la posibilidad de que los aumenten. Para mí eso no va, cuando el acuerdo es que para el primero de enero iba y no se ha quedado nada. Nosotros como Junta Directiva le hemos dado una solución a ellos, que si el aumento vea que estaba compactado para los tres años de 120, ¿por qué no lo pueden dar en menos tiempo? Y tal vez podemos negociar, pues que tal vez no den la cantidad que está establecida, pero que lo den algo de aumento. Los empleados que piden mejores condiciones salariales pertenecen al personal de mantenimiento de las calles y recolector de basura. Si su petición no es escuchada, continuarán la suspensión de labores hasta llegar a un verdadero acuerdo.